La noticia que una madre jamás quiere recibir, o mejor, la noticia que una familia jamás quiere oír. Nosotros éramos tres hermanos con nuestros padres, una familia de cinco personas muy unidas con unos, con un amor de familia maravilloso. Nosotros, mis dos hermanos estudiantes de medicina, uno ya profesional, el otro terminando su carrera, yo iniciando mi carrera de medicina, amábamos la medicina. Pero resulta que uno de mis hermanos, el del medio, ellos eran de reuniones, pero no de reuniones de fiestas, de discotecas, de mucha huya, no. Ellos eran más de reuniones tranquilas, sociables, pero muy tranquilos, no eran de discotecas, nada de eso, no les gustaba. A mi hermano, el del medio, en un grupo que él tenía de WhatsApp de amigos, le empiezan a escribir que va a haber una reunión de alumnos, que para que se reúnan. Pues ellos casi siempre hacían ese tipo de reuniones, pero los que estaban estudiando, ¿sí? Pero ese día se incorporaron más personas, entonces ustedes saben que siempre cuando se termina once, uno se aleja de los amigos y son, toman todos caminos diferentes. Unos estudian, se profesionalizan, otros sencillamente no hacen nada y quedan de vagos para siempre. Otros pues hacen su vida, sus familias, son independientes, en fin. Y entonces a ese grupo ingresaron uno de esos que no hacía nada, de esos vagos que no les gusta sino joderle la vida a los demás. Mi hermano, cuando ve que se incorporan esas personas, pues mi hermano dice que ya no va a ir, que él no quiere asistir. Y esa persona, llamémosle a Jairo, empieza a atacar a mi hermano. Ay, qué picado de qué, por qué voy a ir yo, que no sé qué. Entonces mi hermano, para como alimar las perezas, dijo, bueno, está bien, yo voy a ir, yo no soy picado de nada. Es que tenía un proyecto en la universidad y bueno, en fin, mi hermano fue. Mi hermano le dice a mi otro hermano, el mayor, que lo acompañe. Entonces él le dice que no, que la verdad es para esas reuniones. Él le dice, es más, hermano, vaya, diviértase un ratito y vuelve, no se quede allá, porque mire que así lo hace. Pero mi hermano va, yo me acuerdo que yo hice una videollamada con mi hermano como eso de la medianoche, porque nosotros dos nos estábamos viendo una serie. Pues él era el hermano del medio y yo la menor, compaginábamos mal los dos. Y yo empiezo a tomarle el del pelo y decirle que me estaba viendo la serie. Y él, no, que no se la vea, que usted me está haciendo, bueno, peleas de hermanos como todos saben, que para uno pues son chistosas. Que sí, por sí, las extraño muchísimo. Entonces yo apago el televisor, me acuesto a dormir, mi hermano llega como a las dos de la mañana y se sienta en la cama mía y me empieza a contar. Me dice, oiga, China, al fin se vio la serie. Y yo, no, no me la vi. Dice, venga, le cuento. Mi hermano venía con un golpe acá. Imagínese que se armó una pelea allá con ese muchacho, Jairo, que estaba todo como agresivo. El tipo se puso a tomar y se puso así como agresivo. Y yo me meto a calmarle y, vea, me metieron un puño. Y yo, ay, de verdad, ay, no, qué boba. Yo le dije, acostémonos. Nos acostamos a dormir. Y él, normal, esa semana pasó normal. A la siguiente semana él me dice, acompáñeme que va a haber un compartir donde van a limar con más perezas. Jairo pidió disculpas y nos vamos a reunir. Yo le dije, ay, no, yo tengo mamera. Entonces él le dijo a mi otro hermano, le dije, es que va a ir el tipo que me golpeó, que va a pedir disculpas. Entonces mi hermano le dice, claro, yo lo acompaño. Mi hermano es mayor. Y se van para esa reunión. De repente, mi hermano, el del medio, llama a mi mamá y le dice, mamá, nos vamos a quedar un rato acá compartiendo con mis amigos. Y mi mamá, pues, le pregunta, obviamente, por mi otro hermano. Y él le dice, no, está bien, se integró bien. Vamos a compartir acá un rato. Bueno, está bien. Allá se quedan ellos dos. Como a las seis de la mañana suena el teléfono de mi casa y contesta a mi papá. Entonces mi papá, aló. Y le dice, Verónica. Le vamos a poner Verónica. Verónica era la novia de mi hermano, el del medio. Le dice, mira, es que me están llamando del número de mi novio para decirme que él está herido. Entonces yo quisiera saber, por eso estoy llamando a la casa para ver si él está allá. Entonces mi papá le dice, no, ellos se fueron desde ayer para una reunión. ¿Y quién la llamó? Le dice, no, pues me llamaron de un número desconocido. Mi papá le dice, pásenme ese número. Ella se lo pasa. Mi papá empieza a llamar a ese número. Ese número era un hospital. Entonces mi papá le dice, mira, hablas con el papá del joven y le da el nombre. Y del joven tal le dice, no, pues acá solamente hay uno. Él está herido y deben venir por él porque ya se le dio salida. Pero pues por el estado de licoramiento en el que él se encontraba, está como con harto guayabo y así no lo vamos a dejar salir solo. Nos dirigimos hacia allá todos con mi mamá. Y ahora llegamos allá a recoger a mi hermano. Nosotros salimos con mi hermano de allí y nosotros le preguntábamos por mi hermano mayor. Y él dice, no sé, él estaba conmigo. Es que como a eso de las tres de la mañana se formó una pelea con Jairo y Jairo me dio un golpe. Jairo me estaba golpeando. Mi hermano se da cuenta y mi hermano se manda a golpear a Jairo. Yo no me acuerdo de más nada porque yo, pues ya mire, me levanto acá en el hospital. Entonces nosotros, ¿y dónde está mi otro hermano? Y empezamos a buscar a mi otro hermano y le decimos al llévenos donde fue la reunión y llegamos allá donde había sido la reunión. Allá estaba encintado. Estaba la policía. Y nosotros, pues, ¿qué había pasado? Mi papá los datos de mi hermano el mayor se los da a un policía que había ahí para que por favor nos dirán razón. Efectivamente nos mandan para la casa y nos llaman como a las dos, tres de la tarde y nos dan razón. Mi papá solamente era, sí, ok, sí, 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 y cuelga la llamada. Y mi mamá se voltea y le dice, ¿qué pasa? Y mi papá le dice, Carlos está muerto. Carlos se llamaba mi hermano mayor. Mi mamá lo golpea, mi mamá se manda y lo golpea y le dice que, ¿por qué? Que eso es mentira, que no le diga eso. Y él le dice, sí, debemos ir a reconocer el cadáver. Mi otro hermano quedó sentado. No sabíamos qué hacer. Yo miraba para la habitación de Carlos y yo decía, es mentira, es mentira, es mentira. Pero sí, cuando llegamos allá, mamá reconoció el cadáver, reconoció el cuerpo de mi hermano, era mi hermano. Mamá se puso muy mal, no lo entregan. Mi mamá decide cremarlo, lo lleva para la casa con ella. Desde ese día, mamá murió con mi hermano. Yo no he vuelto a saber qué es tener mamá. Mi mamá está ahí sentada en una meceora de cuerpo presente, pero su alma, su corazón, su vida, se fue con mi hermano. Ella permanece sentada en la meceora con las cenizas de mi hermano. Allá, ella ya lleva así dos años. Allá ella se le lleva su tinto, su desayuno, se va a dormir y se va con las cenizas. Ella no lo soportó. Ella no quiere que él se lleve a un lugar a descansar, lo que llaman un camposanto. Ella dice que se va a quedar con él ahí. Nuestra familia se destruyó porque mi papá se fue de la casa. Él no soportó tampoco dos años mi mamá en esa situación. Se fue porque mamá dejó de atenderlo. Mamá, mamá ya no es mamá. Mamá parece un adorno más de la casa porque no hace más nada. Mi hermano, el que estaba estudiando medicina, pues se pudo graduar. Pero también hizo su familia y se fue. Yo quedé sola con mi mamá y con mi hermano Carlos en sus cenizas. Pero yo veo a mi mamá muy mal. O sea, ella no es la misma. Jairo. Jairo se perdió. Nadie sabe nada de Jairo. Jairo se desapareció. Jairo fue el que acabó con la vida de mi hermano Carlos porque muchos testigos lo señalaron, lo golpeó de todo. Pero por lo que sabemos, Jairo, como que se fue para otro país y la muerte de mi hermano quedó así. Y a veces veo a mi mamá hablando con mi hermano y le dice eso. Mi mamá le dice, mi hijo, ¿y dónde se encuentra el que le hizo ese daño? Mi hijo, ¿y por qué ese muchacho no aparece? Mi mamá, yo sé que ella ya no está bien.